Un grupo interesantísimo de trabajo, gracias. Yo creo que igual me oigo, no, no se oye igual. Ah, ya. Es una charla muy interesante la que tenemos para ustedes hoy. La idea es que en este tipo de actividades donde vamos a hablar del corazón, sea un pequeño regalo, una pequeña motivación para todas las personas que nos acompañan, particularmente para las señoras, pero eso no significa que quienes nos acompañan hoy del género masculino no se sientan también identificados. Finalmente hay mamás, hay hermanas, hay esposas, hay hijas y esto es un asunto pues de todos. Entonces, como la charla está de este lado, nada más midan ustedes y desde donde están, tienen la oportunidad de poder ver o si por el contrario quieren moverse, pues les damos unos minutos para que también se puedan mover. Si no, les voy a dar entonces, voy a pasar la palabra a la doctora Gabriela Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, igualmente de parte de ACUNED y el Servicio Médico, pues bienvenidos. Bien, vamos empezando entonces a recordar como decía la doctora, finalmente el corazón no tiene género, es uno solo, sea de hombre o sea de mujer, igualmente siente, igualmente está vivo. Y la idea de esta charla es recordar algo que hay que hacer antes para mantener hoy al momento que corresponda, porque finalmente lo voy a ir allá, si pasa cuánto le quedan, nosotros encargarnos de sacarle el jugo a cada latido y prolongar esos latidos hasta lo más que se pueda, haciéndolo de mayor provecho, no solo para cada alumno, sino también para el crédito que se haya propuesto. De cuánto ha sido, al final de cuentas, esa pregunta la vamos a dejar por ahí en espera. Muy bien. Bien, ponemos por acá estas palabras. A veces ponemos en creer a los que tenemos que realmente tratar de serlo. Por eso es que vamos a empezar a iniciar la charla con un pensamiento. ¿Por qué les llaman autorealizados? Porque se levantaron cuando era más fácil estar agachados. Porque estaban alegres cuando era difícil estarlo. Porque eran pacientes cuando era difícil la paciencia. Porque avanzaban cuando tenían deseos de estar quietos. Porque callaban cuando era más fácil hablar. Porque hablaban cuando era más fácil callar. Porque se mostraban agradables cuando tenían deseos de ser desagradables. Porque daban cuando no tenían. Porque besaban cuando tenían deseos de morder. Porque se admiraban cuando los superaban. Porque daban calor aún teniendo frío. Porque seguían despiertos cuando tenían mucho sueño. Porque trabajaban cuando deseaban descansar. Y muy especialmente porque nunca dejaron de amar. Así es que para estar en esa cima de la autorealización. Tenemos que dar muchos pasos. Vencernos primero a nosotros mismos. A nuestras propias condiciones. Y a nuestros propios pensamientos. O límites que quizás a veces dependen de nosotros mismos. A dónde llegan. Y por eso es que ponemos a esta persona en una cima. Que está por encima de cuestiones médicas. Cuestiones alimenticias. Cuestiones de vicios o de hábitos. Así como prácticas sanas o no. Muy resumidamente. Para hablar de qué es el corazón. En términos físicos. Es algo muy sencillo. Una bomba que impulsa un líquido. Nuestra sangre. La impulsa por una tubería que sale. Y la recibe por otra tubería que entra. De manera que tenemos un circuito. Donde circula la sangre. Se bombea por el corazón. Pasa todo el cuerpo. Y regresa otra vez al corazón. Para que eso funcione bien. Físicamente hablando. Vamos a hablar de algunos de los problemas. Que enfrenta esa sangre en su recorrido. Que a veces le hacen muy difícil. Volver a casa para volver a salir. Vamos a ver. Tenemos que entre los riesgos. Para que ese corazón. Deje de funcionar. O lo haga deficitariamente. O con algún problema. Podemos encontrar a veces. Diagnósticos o condiciones de salud. Como la presión alta. La diabetes. Algunas condiciones. Que pueden ser hereditarias. O a veces propias de los hábitos. Como el colesterol triglicéridos. El fumado. Y otros hábitos también. El sedentarismo. Y en los temas del sobrepeso. Y obesidad. Por ahí agregamos un par de temas. Que no podemos dejar de lado. Que también afectan al corazón. Y que a veces las ignoramos. Vamos al punto de que nos convertimos en una bomba de tiempo que explota. Que son todos los temas de relaciones interpersonales. Así como el conformismo propio. Porque son dos temas que bien que mal. Sobre decirlo. Afectan al corazón también. Los riesgos físicos nos pueden afectar de modo que obstaculizan el paso de la sangre. Tanto el colesterol como los triglicéridos. Pasemos a la siguiente. Nos pueden obstruir como ustedes ven desde la primera imagen hasta la última. Donde se cortó una arteria y se observa que es un tubito con su luz ancha, amplia. Para que pase esas células de sangre y todo el líquido. Y que de pronto se le empieza a depositar la grasa de los colesteroles triglicéridos y demás. En sus paredes causando un taco. Llega al punto en que ese taco es tan importante que no deja circular. O que genera una presa de la sangre que viene. Y puede causar daño o enfermedad en el momento. Eso desde las arterias pequeñitas hasta las más grandes. Otro de los riesgos, el sedentarismo. Recordar que algo tan simple como practicar unos minutos al día. Así sea en una sola sesión o en sesiones intermitentes a lo largo del día. Nos puede generar algún grado de beneficio. Otro de los riesgos, como mencionamos, la obesidad y el tabaquismo. Que finalmente vamos a detallar en breve. Algunos aspectos importantes porque son temas muy complejos. Como para dedicarles una charla entera a cada uno de ellos. Pero para tener presente que aunque hay muchos factores que no dependen de la persona. Otros tantos más y quizá de mucho peso como lo veremos. Dependen de cada uno de nosotros. El estrés, quizá si no es uno de los más importantes y pesados para nuestro corazón. Porque a veces nos cuesta y no contamos con las herramientas para manejarlo. Al hablar de herramientas, las formas correctas para canalizar ese estrés. Y recordando que el estrés en nuestros antepasados primitivos se podía definir como que el cuerpo se prepara para salir corriendo y que no se lo coma una fiera. En este momento la fiera se puede definir en múltiples formas, circunstancias o manifestaciones. Y finalmente nos preparamos para salir corriendo. Los músculos se tensan, el corazón se acelera, la presión se eleva y estamos ahí quietos y sentados. Todo ese esfuerzo físico que hace el corazón en el momento de estrés. Y no salimos corriendo realmente en manera física, finalmente también impacta a nuestro organismo. Porque es también un factor más de riesgo para que esa bomba pueda explotar. Seguimos. La sal, algo tan simple como ponerle menos sal a las comidas es tener más vida en nuestro corazón. Un mensaje importante que no hace falta a veces el exceso de sal que le rociamos a la comida ya preparada. Algo tan simple, una práctica tan sencilla como acostumbrarnos al sabor natural de las cosas, nos puede ayudar un montón a que ese corazón esté más sano. Volviendo a la hipertensión arterial, el tema de la presión alta, muchas veces lo dejamos como que padezco o no padezco de presión, voy o no voy al doctor, me tomo o no me tomo las pastillas y punto. Al final de cuentas, muchas veces esa hipertensión puede ir muy de la mano, no sólo de la pastilla y el doctor, sino de las decisiones que cada uno tome para mejorar su salud. Pudiendo ser que en algunos casos sí puedan prescindir o dejar de tomar su pastilla. Sin embargo, en otros, aún teniendo todos los cuidados del caso, también deberían ser disciplinados con ese control y no tomar por sí solos la decisión de que porque me siento bien, dejo mis pastillas. Y en ese tema, este es el mensaje que les traigo. Igualmente, para hablar de la presión alta, podríamos dejar otro día, pero hoy ese es el mensaje. No dejen sus tratamientos abruptamente, pero tampoco porque se sienten bien, crean que todo está bien. Tienen que siempre estar pendientes, en especial si en sus familias hay hipertensos. Unas cuantos mitos. Recordemos cuál es el principal problema de las mentiras que nos dicen. El principal problema de las mentiras es creerlas. Nace de nosotros. Finalmente nos las van a decir por todas partes. En la televisión, en las emisoras, en los amigos que conversan con nosotros porque las creen al punto de que nos las transmiten como una verdad a ciegas. Hasta en los mismos médicos y profesionales de la salud podemos encontrar, digamos que mentiras o mitos, a veces por ignorancia, a veces porque doctores usen la estrategia de le meto miedo al paciente para que me haga caso. Pero al final de cuentas, ustedes son suficientemente capaces y deben serlo para poder discernir que el problema de todos esos mitos y mentiras está en creerlos a ciegas. ¿Por qué? Muchas personas dicen que ser obeso es porque come muchas calorías. Es que está así porque come demasiado. Y les aseguro que en muchos casos no es así. Hay mucho más que eso y no podemos reducir la obesidad a un problema de que come mucho la persona. Desgraciadamente, muchas veces así se tacha a las personas y se cree que todo se trata de simplemente la falta de voluntad o disciplina de aquella persona. Tratemos de sensibilizarnos y saber que eso no es tan blanco y negro. Hay muchas condiciones de por medio y debemos que si queremos ayudarle a una persona, primero entenderla. Para resolver cualquier problema en nuestras vidas, debemos entenderlo. Igual que en las clases de matemática que no a todos nos hayan hecho o sí nos hayan hecho mucha gracia, para resolver los problemas más difíciles, solo se logra en ocasiones repartiéndolo o disolviéndolo en problemas pequeñitos que resultan más fáciles de resolver, comprendiendo el problema grande. Bien, en cuanto a otras de los mitos que enfrentamos, nos dicen a veces que dejar de fumar engorda. Bueno, pues sí hay personas que al dejar de fumar engordan, pero no es porque dejaron de fumar, mucho cuidado con eso. También tratar el colesterol, si estoy tomando pastillas para el colesterol, dicen algunos, no importa, me voy a comer esa torta chilena porque estoy tomando esta pastilla. Pues así tampoco es, ¿verdad? Ayúdate que te ayudaré, dicen por ahí, siempre se ha dicho. Por ello, siguiendo con el tema, algunos dicen es que yo me engordé desde que doné sangre. Bueno, para que vean hasta dónde llegan las creencias y los mitos y las vivencias. Algunos dicen que la insulina causa ceguera y el pobre diabético termina con aquellas zozobras y me inyecto o no me inyecto, cuando su vida puede depender de que se inyecte. Finalmente, la diabetes no bien controlada, sí puede dañar la vista y puede causarnos una ceguera, no la insulina. La medicina de la presión alta causa disfunción eréctil. Es mentira, el hipertenso que no se controla, rapidito daña sus tuberías y si las tuberías no llevan sangre, entonces sí puede haber disfunción eréctil porque va a haber flacidez, no va a haber posibilidades de que el órgano funcione. Entonces, es como entendemos las cosas. Dicen que hay muchos productos que nos hacen orinar grasa y la persona jura que en la tasa del servicio sanitario quedó toda la grasa. Si el riñón bota grasa en la orina, vamos corriendo a que nos vean porque algo anda muy mal, realmente el riñón no bota grasa. Ese es otro gran mito y una gran de las mentiras del comercio para que nos endocen un montón de medicamentos supuestamente naturales. Ahora, aquello de que lo que no mata engorda, mentira, porque a veces no solo nos engorda, sino que también a la larga nos mata. Entonces, mucho cuidado con esas frases del saber popular. Un punto acá, si vemos esta imagen y pensamos que cada uno de nosotros está ahí acostadito, o estuvo y ya lo que quedó está ahí, les pongo a pensar, ¿qué les gustaría que se diga en torno a ustedes estando allí? ¿Alguien tal vez quiera participar y decir qué le gustaría que dijeran de él o ella en ese momento? Si no ha estado antes en esta dinámica y nos puede decir ninguno. A ver, algunos decían, bueno, que era muy buena, era muy bueno, ay qué pena que ya se nos fue. Bueno, por ahí alguien dijo, yo quisiera que digan, mire, se está moviendo, todavía está vivo, para poderse levantar y seguir haciendo tantas metas y tantas cosas que deseaba hacer. Bueno, no sabemos cuándo vamos a estar allí, pero lo que es cierto es que hoy estamos aquí y está ese corazón latiendo, con todas las condiciones y todas las circunstancias, todas las dificultades que ese corazón le atañen, pero ahí está. Entonces, aprovechemos que ahí estamos todavía, que esa imagen no sabemos cuándo llegará, llegará, eso es todo. Tal vez ni siquiera hay que meterle tanto pensamiento a dónde, cuándo, cómo. No, ahora es cuándo. ¿Qué hacer entonces, verdad? Para poder lograr optimizar, sacarle el jugo a ese corazón, permitirle libremente seguir latiendo. Bueno, se habla mucho de las dietas, de los ejercicios, de las medidas de salud. Si se quiere, con respecto a las dietas, vamos a tener unas cuantas palabras, robándole un poquito el tema a los dueños de él, que pueden ser más bien los nutricionistas y algunos otros profesionales, pero casi que todos, cuando hemos estado en algún tema de lucha contra el problema del peso, nos convertimos un poquito en nutricionistas también. Cada uno empieza a aprender, a probar, a investigar, a leer y a veces a probar diferentes estilos de dietas. Veamos, muy en resumidas cuentas. Se dice que en las estadísticas del corazón, muchos creían que uno de los principales temas que generaban frustración eran las decepciones amorosas, pues eso también es falso. Le genera más frustración a los corazones, hoy en día, los mil y un intentos por bajar de peso y los fracasos en el intento. El por qué fallamos, a veces puede estar en el método, a veces puede estar en la falta de perseverancia, a veces puede estar en que no descubrimos en el camino qué condición nos está frenando, porque dejamos de insistir en la lucha. Y de pronto, les recuerdo, ese es uno de los temas que más frustraciones genera actualmente a la humanidad. En términos de dieta, también y de sobrepeso, desgraciadamente las estadísticas no nacionales, mundiales, van en aumento. Se habla en algunas estadísticas de que casi que una de cuatro personas tiene algún problema de sobrepeso o de obesidad, donde su peso corporal supera más del 20% de lo que debiera ser. Los números son bastante groseros, y más si lo medimos en los efectos que a mediano y largo plazo para la calidad y condición de vida de estas personas, eso genera. Tenemos que en el mercado nos ofrecen cremas, pastillas, ropas, tés, dietas de dietas milagrosas que superan supuestamente a la anterior, todas se venden con el título de esto sí funciona, lo anterior no sirve. Nos hablan de cremas que nos vamos a untar y se baila grasa por arte de magia, de ropas que nos vamos a poner para ir a hacer ejercicio y solita la ropa va a hacer el trabajo. Incluso a veces en otras instancias inventan ropas para apretarnos toda la existencia para que nos veamos más delgados, cuando eso genera muchos reflujos, muchos dolores de pancita, dolores de espalda y sin un sinfín de posibilidades de lesión que incluso hasta para el simple momento de ir o venir del baño, le causa a la persona toda una situación incómoda. Lo que son los tés que aceleran metabolismo, las famosas dietas que son miles, recordemos alguna que otra, las de Atkins, las de solo comer piña con no sé qué, en fin, ninguna dieta extrema y exclusiva donde nos limitemos a reducir el problema a algo tan sencillo va a funcionar, menos que todas las dietas de hambre. Esa dieta que pasaron 24 horas y me comí un mango, un banano y una cucharada de arroz, esas dietas nos matan de hambre, no son sostenibles, no se enferman y a la larga no nos hacen bajar de peso porque el cuerpo se adapta a todo. Si poquito combustible le damos, con poquito tiene y se convierte en algo más lento que no funciona bien pero funciona y al final de cuentas, lo mismo le dio que le diéramos 2000 a que le diéramos 1300 calorías, igual funcionó, sin embargo se va dañando y a la larga también se enlentece y ese metabolismo también se entorpece y nos impide, no nos deja adelgazar. Entonces es mentira que a veces comiendo mucho engordamos, hay personas que sufren la situación de que su metabolismo los lleva a un estado donde están comiendo literalmente como un pajarito en términos de poquito, no de su peso varias veces al día como les hacen decir, como es realmente con los pajaritos, comen realmente cantidades mínimas de alimento y aún así no solo no bajan sino que siguen subiendo, ahí hay que tener cuidado porque necesitamos apoyo, asesoría, información y también necesitamos recordar que aún en esas condiciones hay mucho que hacer para que esa persona logre sus metas. Las dietas muy resumidamente, todas nos van a hablar de los diferentes estilos y tipos de alimentos que se hablan siempre en un triángulo o una pirámide donde tenemos las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Sobre este tema vamos a decir un par de detalles. No es que el pan sea el enemigo público número uno, pero sí que a veces si lo analizamos, nuestra dieta se basa mucho en harinas y debiera ser que sí nuestra pirámide tenga como en su elemento principal los carbohidratos, que son las harinas, pero todo está en qué carbohidratos estamos consumiendo, que no es lo mismo comer harinas refinadas, panes, galletas y todo lo preparado industrialmente que hablar de las harinas naturales o los carbohidratos naturales que están presentes en las verduras, los vegetales, las ensaladas, las frutas mismas, donde hay que tener mucho cuidado para poder elegir y poder seleccionar lo que realmente nos alimenta y nos hace sentir satisfechos, al mismo tiempo nos da salud. En cuanto a las proteínas, también se ha hablado muy mal a veces de las carnes, de los huevos, en fin, las proteínas no las podemos dejar de lado. Una dieta que a veces carece de proteínas genera que la persona no se sienta satisfecha y al final de cuentas se llena solo con harinas. Igualmente, la sensación de llenura o de sentirse satisfechos dura menos tiempo, más rápido hay apetito y es un círculo vicioso donde ni nos estamos alimentando ni estamos cumpliendo las metas. Puede ser que no estemos comiendo las calorías que necesitamos y aún así no nos sintamos con la energía suficiente para salir adelante. Y al final, las grasas, recordar que sin importar el tipo de dieta, todas las frituras y las cosas que se ven brillantes, que están nadando en grasa, ni a la digestión, ni al organismo, ni mucho menos al corazón, que es el tema de hoy, le hacen bien. Así es que también tenemos que aprender a racionar las grasas. Y la hidratación, que es un tema que dejamos por allí, muchas veces las personas, con tal de no estar yendo al baño a orinar, dejan de tomar agua. O muchos dicen que tomar agua les da asco. podrían probar, empezar a tomar agüita y darse cuenta que al cabo de una o dos semanas, quizás, donde empiezan a acostumbrarse, van a dejar de ir tanto al baño y hasta sed puede ser que empiecen a sentir, porque el organismo también se adapta a esas condiciones. Lo que pasa es que esa adaptación tampoco nos hace bien, nos empieza a dañar otros órganos, como en este caso el riñón, o nos empieza a generar otras alteraciones al funcionamiento adecuado del cuerpo. Entonces, no olviden tomar su agua. En las cantidades que a cada quien, de acuerdo a su actividad física requiera, y ahí es donde necesitamos, para saber cuánta agua tomo, también asesorarnos. Tal vez no excedernos, porque hay quien de golpe dice, no, me tomo un montón, y se mide y se toman hasta tres litros de agua al día y empiezan a hincharse. El agua también puede intoxicarnos. Entonces, ni mucho ni poco. Igual en el agua, como en los alimentos, el exceso y la carencia nos llevan a problemas. Ahora, ¿por qué para cada uno de nosotros va a ser tan fácil decirle que no a una persona que nos ofrece y nos dice, esto es tal droga o tal veneno, aquí tiene, se lo dejo, se lo come? ¿Por qué nos va a resultar tan fácil decirle no a una droga, decirle no a los que no fuman al cigarro y que ya por convicción no han fumado? ¿Por qué les resulta tan fácil decirle que no a un cigarrillo o a una droga o a un veneno o a algo que sabemos, si te tomas esto, te va a doler la panza y nos resulta tan difícil decirle que no a un buen plato lleno de postres, de reposterías, a una bolsa de confites, a un chocolate que es grande y podría racionarse y comerse a poquitos. No, lo comemos en una sola sentada, en un abrir y cerrar de ojos. Empecemos a tratar de visualizar todos los harinas y carbohidratos y azúcares como no un veneno, no, es un nutriente, un alimento, una sustancia, pero que sí en las cantidades equivocadas se convierte en un veneno. ¿A quién de ustedes le ha dado unas ganas desesperadas de sentarse a comerse un plato de lechuga con tomate y con palmito? ¿Pero a quién le ha dado unas ganas desesperadas de sentarse a comerse un chocolate? ¿Quién está durmiendo bien y quién está durmiendo mal? Bueno, son respuestas que nos dicen que quien ha estado durmiendo mal, que quien no ha sentido el deseo de comerse una ensalada, quizás es porque además de que anda con niveles de estrés elevados, anda mal alimentado y está en ese círculo vicioso donde el cuerpo si te pide azúcares no es porque necesariamente los necesita, quizás es porque no hemos educado a ese cuerpo, no le hemos ayudado a realmente sentirse, a conocerse y a experimentar el bienestar. Bien, se dice que nunca tenemos tiempo para hacer ejercicios, que nuestra agenda está muy ocupada, que con las cosas del trabajo, las de la casa, las propias, las de la familia, las de los demás. Al final, por ahí decía una amistad que si necesitamos pedirle a alguien algo, pídámoselo a alguien que esté muy ocupado, porque casi siempre va a tener tiempo para hacerlo y nos va a ayudar. Entonces, si se trata de ayudarnos a nosotros mismos, busquen espacios. Quien no se sienta al final del día, cómodamente, a ver su programa, simplemente a conversar, simplemente a hacer alguna cosa, tal vez de estética, de autocuidado, tal vez cuánto tiempo le toma a quienes se arreglan maquillarse. Entonces, no con esto significa que eso esté mal, solo significa que le dedicamos y encontramos el tiempo para las cosas que realmente nos interesan. ¿Qué tal que a veces no nos damos cuenta de qué cosas también nos debieran interesar? Si pensamos que 20 minutos por 3 veces a la semana nos pueden aportar un gran beneficio, empecemos a buscar dónde tenemos esos 20 minutos en nuestra semana. Los podemos encontrar 20 minutos de un solo día se nos van hasta haciendo fila. Podemos estar sentados a veces y haciendo ejercicio. Busquen en internet, hay mil de imágenes de información de ejercicios que se pueden hacer hasta estando sentados mientras la computadora, el teléfono y las cosas ocurren. Hay ejercicios que hasta en la oficina se pueden hacer y no nos interrumpen las actividades. Hasta en la fila del bus, hasta sentados en el carro conduciendo, hay ejercicios que se pueden hacer sin que eso implique llegar a un riesgo tampoco de accidente automovilístico. Pero la idea es que hay dónde y cómo encontrar el espacio. Volvemos a todo la misma cuestión del inicio. Depende de cada uno de nosotros encontrar el espacio y hacerlo. Por ejemplo, se dice que hay muchas recetas de cómo lograr saber si el ejercicio me está haciendo bien, si mi corazón está respondiendo bien. Por ahí hay una fórmula matemática muy simple, no la podemos generalizar, para responder a cuando la persona me dice ya me compré el reloj X, Y, Z que me sirve para mi corazón ir sabiendo cuánto va latiendo mientras hago ejercicio. Pero doctor, ¿ahora cómo hago? Porque no sé qué número que me dicen y cómo lo leo ni qué me sirve. Bueno, muy gruesamente, y les repito, cada persona si tiene condiciones de salud debe asesorarse bien con su médico, de que tal vez muy gruesamente podemos decir que 220, hablando de latidos del corazón, le restamos la edad de la persona y nos da un número que puede ser como el número donde si nos acercamos a que nuestro corazón tenga ese número de latidos y acercándonos a ese número estamos en un peligro porque le estamos exigiendo a ese corazón demasiado y pensemos que a veces cuando hacemos ejercicio debemos proponernos llegar a la mitad o un poquito más de la mitad de ese número máximo, jamás acercarnos a él. Ya para aterrizarle el tema a cada persona, volvemos al tema de que tenemos que estar bien asesorados. Muy en síntesis, para saberlo también, medir nosotros mismos cuando hacemos ejercicio podemos pensar en lo más lógico y práctico, si empezamos a hacer ejercicio y sentimos un poco de agitación y sabemos que es porque estamos empezando, no tenemos condición física, eso puede ser normal, pero si estamos haciendo ejercicio y sentimos un gran dolor en el pecho que nos quita el aire, que nos hace sudar y no por la cantidad de ejercicio y que se nos viene al brazo, mucho cuidado, o dolores que simplemente nos quitan el aire y que si nos detenemos se quitan, mucho cuidado, igual siempre al empezar a hacer ejercicio sentimos más fatiga, sentimos dificultad, pero no porque estemos respirando agitado significa que nos esté pasando algo al corazón, pero siempre tengamos la perspectiva de que hay que hacerle caso y escuchar lo que el cuerpo nos dice. Un ejercicio que se nos olvida, hombres y mujeres, no solo a las mujeres, que se ha dicho mucho de las mujeres y muchos hombres lo ignoran, son los ejercicios de Kegel. ¿Cuántas personas en su edad adulta o después de partos van y pegan un salto, se pegan una carcajada y se les salieron los orines? Ese es un ejercicio importantísimo para fortalecer lo que llamamos el suelo pélvico, que es donde está sentadita la vejiga, en el caso de las mujeres el útero, en el caso de los hombres la próstata y todas las vías urinarias. El músculo que se usa para hacer este ejercicio es el músculo que cuando la persona va a orinar corta el chorro. Entonces, ese ejercicio de cortar el chorro, ese es el movimiento que tienen que aprender a controlar, a reconocer y a ejecutar. Ojalá, por lo menos, 10 o 20 repeticiones, 3 o 4 veces al día. En este mismo momento lo podrían estar haciendo y nadie se da ni cuenta, pero su cuerpo se los agradece. Así es que el momento ustedes lo hacen y el tema es que cada uno lo decida. Bueno, por allí dice esa imagen, ¿verdad? Que está la muchacha en su primera clase de deportes y lo que le pregunta la instructora, que si entonces viene a tonificar, a endurecer, a reducir y la muchacha que viene a practicar, ¿qué es lo que le contesta? Quiero huir, ¿verdad? Porque a veces decimos sí, aquí voy, pero por dentro de las fuerzas del cuerpo nos dicen no, no puedo, no quiero, no debo o tenemos algún tipo de temor a enfrentar ese cambio y ese proceso. Dejémonos ir, empecemos a hacer ese cambio. Realmente vale la pena. El único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer. Definitivamente sí se puede. vean que una persona que por condición y por definición nadie daría un digamos apostar para decir que puede hacer ese tipo de piruetas, tratemos nosotros cada uno de los que estamos en este auditorio de hacerlas y tal vez no lo logramos, la fuerza muscular que se requiere no es simple y una persona en las edades de esta señora pues lo logra, que es un montaje o no es un montaje, les apuesto que cada uno de ustedes conoce a personas que logran hacer eso y más y que en una carrera nos dejan votados por su condición física. Recomendaciones muy bien, ¿qué necesitamos para hacer arranque? Muchos van a decir que ropa deportiva, que unas tenis buenas, que la botellita para el agua, que el pañito, que la plata para ir al gimnasio, bueno, no necesariamente. Una de las cosas principales para tomar la decisión es también enriquecer nuestro corazón y empezar a fortalecerlo desde lo más profundo del ser. Acá a nuestra mano, a nuestro alcance tenemos una cantidad de libros por ahí que podemos tomar y empezar a ojear cinco, diez minutitos al día. ¿Qué les puedo decir? Por acá tengo uno de la colección de vieja y nueva narrativa costarricense de don Marco Antonio Santa María Vizcaíno, se llama Cuentos Susurrados por el Tiempo, no se trata de un anuncio comercial, es uno de los tantos ejemplos de la colección y demás colecciones que si ustedes lo toman, se saborean, se deleitan, se impulsan y descubren que así como se trasladaron en ese efecto de catarsis de la lectura a aquella historia les penetró el corazón, igual van a sentirse un poquito más cerca de ser quienes quieren ser y motivados a hacerlo. Así como libros importantes como uno que se llama Es Hora de Ponte para ponerse en forma, ustedes abren cualquier página del libro y nos va a decir bueno, si tiene, vamos a ver, dice por acá disfrute un baño de vapor, un sauna, relaje sus músculos y su mente, por allá abrimos otra página y nos dice planea una rutina detallada de ejercicios de cuatro a seis meses para los días largos o cuando hay lluvias, como que hasta en eso hay que ser organizado si uno mismo buscar un espacio, son tips, son momentos, son lecturas sencillas que nos pueden iluminar, motivar o dar ideas muy prácticas, ejercítese realmente, lo puede hacer, no diga que no hay tiempo, no diga que no puede, no diga que usted está muy viejo, muy aquí, muy allá, no, solamente decídase, coma para vivir, no viva para comer, a veces estamos esperando que sea la hora de comer, llega la hora de comer y ni siquiera tenemos hambre, cuántos se despiertan por la mañana y no sienten deseos de desayunar, piensen en cuánto comieron la noche anterior antes de acostarse para irse a acostar, tal vez deberíamos procurar tener hambre y desayunar bien y en la noche comer poquito para dormir mejor, son cosas muy sencillas, busque, siempre busque información pero antes que todo encuéntrese a usted mismo, conózcase, sus debilidades, sus fortalezas, sus condiciones y parta de ahí, un ejemplo que no quería dejar de presentarles es que sí se puede, muy en honor a las madres y muy orgullosa, les puedo decir que la señora que vemos acá, que donde dice un 1992 es mi señora madre, ella con esfuerzos aplicando un poco todo esto y que quizás es mi maestra, mi mentora, mi motivación, sin ella yo no podría ser quien soy y no se queda atrás el señor que le abraza pero por aquí no es él el tema de conversación que es mi padre, ella logró hacer un cambio que la vemos allá brindando por la salud, definitivamente tiene derecho de hacerlo y les garantizo que no recurrió a ningún tipo de extremos, de dietas locas, de pasar hambres, de claro que sí fracasó en muchos intentos, claro que sí, intentó todo lo que pudo, por supuesto que pasó por esa etapa pero cuando finalmente lo logró fue porque decidió hacer un cambio saludable, igualmente buscó ayuda, igualmente tuvo toda esa perseverancia que al día de hoy ella luce como está aquí brindando por su salud, eso le permitió que hace unos años cuando tuvo un infarto no muriera en el intento, ya había adelgazado más de 30 kilogramos, sí su corazón había sufrido daños, sí tuvo que pasarle la factura de un infarto, sí se vio entre la vida y la muerte pero tuvo la oportunidad tal vez el premio al esfuerzo de que aún que tuvo esa condición en el pasado por muchos años de obesidad, el esfuerzo que hizo cuando decidió hacer el cambio valió el peso en oro porque ahí está, nos acompaña hasta que Dios permita pero ahí está, así es que si volvemos a la pregunta de que de qué depende, la respuesta cae por su propio peso, depende de cada uno de nosotros, depende de mí, pueden repetírselo para sus adentros, hacerlo o no, lograrlo o no, como conclusiones, tal vez groseras, tal vez no, bueno, en las palabras de mi padre y de, no son originales suyas pero muy grabadas me han quedado cada vez que me las ha dicho, que no lloremos como niños, lo que no hemos sabido defender como adultos, que lo que se necesita es tan solo valor para enfrentarse a las inconsistencias y evitar huir de ellas simplemente porque así le hemos hecho siempre, otro libro por ahí que se llama La Meta, los tiranos nos parecen gigantescos porque estamos arrodillados ante ellos, sea el tirano que sea que nos esté afectando, tal vez estamos de rodillas ante él y finalmente no era un tirano, en palabras de Martín Luterquín, entre los libros bueno, ese que les mencioné es hora de ponerse en forma, los que les he mencionado cualquier libro de codependencia donde a veces la dependencia o la droga es la comida y tenemos que entendernos para que tener la convicción y las herramientas internas para decir no o decir sí y libros que a veces también son muy motivadores pero que tenemos que tener cuidado para leerlos porque también pueden ser muy comerciales, hay libros como uno que se llama El Poder del Metabolismo que anda mucho en los mercados da mucha información muy valiosa igualmente es un libro de toda una empresa de mercado donde también hay algunos aspectos que entran o están un poco reñidos con los nutricionistas y los doctores por la propia experiencia del autor aún así con esto no les digo ni que es bueno ni que es malo les digo que son libros son opciones son orientación que contamos a mano y que si nos genera duda o si nos parece que suena a una mentira busquemos la verdad que el que busque encuentra no sé si en este momento hay alguna pregunta inquietud observación con esto concluimos la charla a ver por acá permítame ya te pasamos de todo lo que usted ha hablado doctora bueno muchas gracias realmente ha estado muy clara la charla y muy provechosa sobre las proteínas usted habla de que no debemos dejar de comer proteínas de comer proteínas pero yo siempre trato de evitar la carne aquí como nosotros nos alimentamos aquí en el verdad en el almuerzo yo ahí encuentro muchas muchas opciones vegetales pero no sé bueno eso siempre tengo esa duda y segundo este como cuánta agua puede tomar uno verdad una persona y luego esa sal que venden que es no es sal sino es otro tipo de sal como para diabéticos que sí a mí me gusta usarla y luego el efecto del agua en la piscina en el cuerpo tal vez como dicen que es bueno para la circulación bueno vea que montón de preguntas muy bien empezando por la última cualquier ejercicio y la piscina maravillosamente es un ejercicio que siempre va a ser bueno no tanto porque el agua entre al cuerpo sino porque lo impacta de una manera muy saludable como un masaje como una terapia por eso le llaman hidroterapia y lo usan hasta en los fisioterapeutas y en ese tipo de como se llama de estrategias para la salud para mejorar la salud o para ayudarle a las lesiones el ejercicio el agua a la natación es uno de los ejercicios por excelencia y en ese sentido es que el agua tiene su doble beneficio porque estamos reduciendo el peso a las articulaciones estamos tonificando los músculos estamos causando hasta un masaje al cuerpo entonces si es maravilloso aunque lamentablemente tal vez no tengamos acceso a ir a una piscina todas las personas o en todos los horarios o en todos los lugares o por el clima mismo pero si finalmente definitivo que quien puede ir debe hacerlo y quien quiere y le gusta cuanto mejor cuánta agua tomar es muy variable porque estamos hablando que el agua puede estar dada por jugos por bebidas que ingerimos por las mismas frutas que comemos entonces podemos siempre decir que el promedio que se habla estratégicamente de siete vasos al día puede ser un punto de partida pero que también pensemos que esos vasos están también distribuidos entre los alimentos que no vaya a ser que terminemos tomando en exceso en cuanto a la sal no sal que hay una de esas marcas siempre y cuando aprendamos a racionarla porque si lo que le pasaba a algunas personas que me decían si yo uso esa tengo que echarle tres veces más que la otra pero la uso claro si terminamos echándole tanta a la comida para que nos sepa como queremos que nos sepa al final de cuentas lo que se redujo en sodio no se redujo realmente puede ser igual de bueno usarla con la ración correcta que usar escasamente la sal común de mesa ambas opciones están bien ni la sal en si es mala y está muy bien porque tenemos recursos como esa no sal así como los sustitutos del azúcar la primer pregunta era las proteínas en cuanto a las proteínas igualmente estaríamos entrando en un terreno que no es el mío y del cual no soy experta pero si hablamos de que para la persona les van a hablar de unas tres cinco depende de su actividad física raciones de proteína al día pensemos que si una ración de proteína o porción puede estar dada como media latita de un atún de estos light o puede estar dada por una porción de carne roja que esté del tamaño de la palma de la mano o una porción de carne de pollo que esté dada por el tamaño de la mano hablemos de que entre tres cuatro cinco seis depende qué tanto ejercicio qué tanta masa muscular tengo pero que no las podemos omitir en nuestra dieta porque las necesitamos para saber exactamente cuántas si necesitamos ahí la asesoría de un nutricionista o una nutricionista pero que quizá el mensaje más importante es que tampoco las proteínas son malas si la persona tiene un problema en su riñón sí debe ser muy cuidadoso con las proteínas y asesorarse también con su médico no sé si de verdad hemos abarcado esas dudas alguna otra inquietud quizá la duda sea un poquito no sé si majadera este el sustituto del azúcar qué tan cierto es de que dañan otros organismos otras cosas muy bien primero que la peor pregunta es la que no se hace esa pregunta suya es excelente muchas gracias por traernos esa pregunta así como el azúcar en sí no es malo el azúcar no es malo los sustitutos del azúcar tampoco lo son depende de quién es el que hace el anuncio o el comercial lo que nos digan el que quiere vender azúcar te dice que el azúcar es lo máximo el que quiere venderte los otros productos te dice que el azúcar es malo ni uno ni el otro si somos diabéticos necesitamos cuidarnos del azúcar y escoger el azúcar que consumimos sabemos que tenemos en el mercado muchas opciones porque a veces no nos podemos acostumbrar a un té o a un jugo o a una bebida X que nos dé para dulce pero tenemos ciertos sustitutos del azúcar que nos dan ese sabor dulce y que no nos brindan realmente azúcar igual por otro lado tenemos el azúcar de mesa el azúcar en sí no es malo la persona que no tiene diabetes puede consumir su azúcar en sus bebidas en sus alimentos volvemos al tema de la dosis la ración la porción las necesidades del cuerpo de esa persona ahora el azúcar no sólo es el azúcar blanco de mesa pensemos que unas pasas un puñito de pasas una fruta como el banano como los mamones estos chinos como lo que es la remolacha de donde se saca el azúcar también son alimentos muy ricos en azúcar entonces no solamente lo tenemos en la forma del azúcar de mesa todas las frutas lo que son algunos vegetales nos dan azúcar entonces si quitamos el azúcar extra de cucharadas o de bebidas que vienen recargadas de azúcar y empezamos nosotros a racionar el azúcar y le echamos la cucharadita si es el café si es el té o si es el fresco que nos hicimos no tiene nada de malo todo depende de la persona igual el usar esos sustitutos de azúcar se ha visto muchas veces que cuando se dijo que eran dañinos es porque agarraron y a la pobre criatura del laboratorio le atipujaron como dicen el montón de aquello y solo eso le daban de comer y esa criatura se enfermó ¿quién de nosotros va a sentarse a comer sobres de sobres de sobres de endulzantes? no, eso lo vamos a usar en una ración sensata en el momento correcto y tampoco va a ser malo cierto que hay algunos de estos productos que han sido cuestionados y por eso hay que estar atentos a todo lo que se nos dice se publica se reporta porque a veces hay productos nuevos que a la larga cuando ya se van usando se les descubren algunos efectos o personas que tal vez por alguna condición de salud no los puedan tomar entonces si hay que también estar alertas pero volviendo a la pregunta suya el azúcar no es malo y los sustitutos tampoco depende de cada persona si tiene permiso o no o debe consumirlos o cuánto debe consumir de ellos mucho gusto preferiría no usarlo pero bueno una vez escuché a un médico hablar de le hicieron la pregunta de la cantidad de agua siempre me queda dando vuelta eso no me queda tan claro pero él ponía un ejemplo una analogía de que el agua es una cosa y lo líquido que extraemos de frutas de chayote de otros alimentos es otra cosa y él hablaba que era igual en los carros que el líquido de freno es una cosa el agua es otra el aceite es otra y así entonces ¿qué me puede cuál es su opinión con respecto a eso? porque el agua no necesita un proceso digestivo entiendo yo pero los otros alimentos de que podemos extraer agua sí muy bien en ese sentido por eso decimos que no es solamente tan simple como decir siete vasos al día hablamos de que es cierto al cuerpo le toma un cierto trabajo extraer agua de un pedazo de sandía pero no es la misma cantidad de agua que nos aporta un pedazo de sandía que un pedazo de pollo tampoco lo mismo que nos aporta un plato de harinas que un plato de frutas igualmente la persona que toma solo agua la persona que toma muchas otras bebidas como las carbonatadas el cuerpo también cuando recibe alimentos necesita de la misma agua para digerirlos para procesarlos para que el organismo los pueda absorber o transportar entonces sí una respuesta única que aplique a todas las personas como ya vea la cerradura no existe no hay un número exacto de vasos de agua recomendables pero sí quizás hacer conciencia de que si hacemos ejercicios y el ejercicio es por más de una hora si vamos a estar en un ambiente caluroso si estamos sudando debemos reponer ese líquido que estamos perdiendo y empezar a tomar agua o bebidas hidratantes si estamos consumiendo mucha sal si estamos consumiendo mucha proteína el cuerpo más bien va a estar necesitando más agua para tratar de digerir o procesar o resolver lo que para el cuerpo genera de trabajo digerir o asimilar aquel alimento entonces tiene razón el doctor cuando te decía eso porque tampoco te puedes quedar solo con el agua de los alimentos depende de los alimentos y también recordar que aunque se habla de ese número estándar es cierto no solo el agua de los vasos de agua que tomamos sino la de algunos alimentos nos hidrata pero que no es que tampoco podemos decir que la despreciemos o la restemos de la suma de vasos de agua lo que recibamos de los alimentos como algo completamente aparte tal vez no te respondo un número él tenía razón cuando trataba de expresar que no es lo mismo el agua que viene en un alimento que el agua que está solita pero las dos igual ingresan al organismo se absorben por el de todo el tubo digestivo pasan a la circulación ya de ahí vemos que se sobra que se va por la orina se va por las heces por el sudor por la respiración entonces quizás más que pensar en la cantidad de agua que vamos a sacar de cada alimento tratemos de averiguar al hacer el análisis de lo que estamos comiendo si estamos consumiendo suficiente agua para esa dieta para esa actividad física que cada uno haga ese es un ejercicio que en general un nutricionista y algunos médicos que ya pues tengan algún dominio del tema nos pueden ayudar a responder para el caso específico de cada uno entonces quizás no te doy una respuesta definitiva pero si por lo menos este que el doctor que te dijo eso tenía razón en el enfoque que estaba dándole pero que también el agua de los alimentos se absorbe y es agua también daríamos entonces si no hay más preguntas agradecerles infinitamente su presencia su paciencia también y su participación bueno vamos a darles igual las gracias por acompañarnos hay un material que se preparó para esta actividad de salud cardiovascular entonces lo vamos a dejar aquí afuera el personal de la asociación solidarista los va a invitar a un refrigerio entonces junto con el refrigerio les vamos a entregar la información muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.